Le convirtió, en realidad, el gol de Caruso, ¿no? Pero la corrida que se mandó fue impresionante. Sí, la verdad que fue una jugada bárbara del Leandro. Muy bien. Se han vestido a dos y, bueno, tiró el centro atrás. Y por suerte Caruso la pudo invocar. ¿Qué pasó con Marcos Díaz? ¿Qué pudieron saber? Sabemos que se contracturó el gemelo. No sé si es un desgarro. La gran estudio de esta semana. Así que, bueno, hay que estar tranquilo y esperar los estudios. Y lo de Arraya es muy raro, ¿no? Debe ser los jugadores más tranquilos que tiene el plantel. Sí, la verdad que es un jugador muy tranquilo. Creo que el arquero lo provocó un poco. Y, bueno, el negro reaccionó, pero son cosas de partidos. Por último, ahora, después de haber ganado a Ferro, tener nueve puntos, empezar a sumarse. ¿La gente se puede empezar a ilusionar? Sí, sí. Sabemos que somos candidatos. En este club siempre tenemos que pelear. Y, bueno, esperemos que el lunes la gente nos venga a apoyar como viene siempre. Y que nosotros le vamos a responder dentro de la cancha.